¡Hola amigos de los dinosaurios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blistering y estamos aquí de nuevo en Jurassic World ¡El juego! Hoy chicos y chicas voy a traer por fin de nuevo al queridísimo, bueno por lo menos a mi queridísimo Tyrannosaurus Rex, al parque Vamos a traerlo de nuevo al nivel 40 Tengo muchas ganas la verdad de traer este dinosaurio de vuelta porque la verdad es que hacía tiempo que no lo tenía me parece que lo gasté en la fusión de un Indominus Rex y no lo volví a traer entonces tengo muchísimas ganas de volver a traeroslo sobre todo pues para que lo veamos todos juntos luego haré vuestras combinaciones ya sabéis que para que haga vuestras combinaciones y demás aunque hoy sí que las he cogido de los comentarios así que si queréis dejarla en los comentarios lo mejor que podéis hacer ¡Uh! billetitos bien lo mejor que podéis hacer es dejar vuestras combinaciones en Discord bueno no dejarlas sino cuando yo pida combinaciones por Discord que me las digáis porque últimamente estoy sacando más combinaciones de ¿Cómo te puedes unir a mi Discord? tienes el enlace en la dirección ¡Uy! ¡Qué timo tú! 500 billetes por puntos ¡Madre mía! ¡Otro timazo! Vale, vale, más billetes, más billetes esto bueno no me gusta cambiar los puntos VIPs por billetes en realidad pero tampoco me importa bien una estatua del Mosasaurus por este ojo porque aquí tengo una Patosaurus puntos de fidelidad 11.000 y la verdad es que me encantaría tener una Patosaurus tío y por 11.000 puntos de fidelidad la verdad es que la Patosaurus me podría venir súper bien me podría venir súper súper bien vamos a ver si conseguimos puntos de fidelidad fácil vale, vamos a ir recogiendo los paquetes estos muy bien la verdad es que últimamente estoy guardando un montón de billetitos y quizás intentemos conseguir alguno de estos a ver cómo son casi he estado a punto de darle igual consigo alguno de estos paquetes solo carnívoros por uno este puede ser bastante fácil la verdad por cierto no sé si os habéis fijado pero cuando este yo creo que va a ser el mejor el Caprosucus cuando por ejemplo tengo la criatura que yo ya la tengo no sé por qué aunque lo desbloquees te sigue saliendo es una locura pero bueno por favor chicos y chicas ahora que estamos aquí ya bueno voy a recoger esto quiero que me dejéis un like al vídeo ahora mismo vale me vais a ayudar un montón haciendo eso así que vamos a fusionar primero al Tiranosaurus y luego ya vamos haciendo pues nuestras cositas ¿no? con estos dinosaurios vamos a ver me cachis en la mar no quería yo acelerar tanto estaba yo pensando digo lo he puesto ya la mañana para empezar a atraerlo madre mía tío y nos va a costar lo más grande menos mal que luego tengo una fusión automática y vamos a ir bastante bien con eso madre mía tío como os digo nos está costando aquí lo más grande vale más más perfecto venga todavía podría haber salido otras dos veces así que me alegro entre comillas vamos a colocarlo perfecto y vamos a subir a los dos dinosaurios al nivel 30 para subir a esta bestia al 40 fusión instantánea inicio me encanta la fusión instantánea porque es tan instantánea y ahí tenemos a nuestro Tiranosaurus Rex de nuevo al nivel 40 ah no quería ponerlo ahí a ver ahí perfecto pues aquí tenemos a nuestro queridísimo Tiranosaurus Rex de nuevo al nivel 40 la verdad es que tenía muchas ganas de volver a traerlo por cierto vamos a subirlo al tope a ver fusionar hoy tengo un raptor y podría fusionarlo para un Indominus Rex ojo misión completa muy bien ya sabéis que estas misiones ahora mismo las estoy intentando hacer sobre todo por quitarme las de en medio de volver a tropicales no se que no se cuantos ojo ojo me daban billetes ah no no y esto pues nada dentro nada vamos a conseguir esto también perfecto no se que mas hay por aqui oh billetitos esto tambien esto tambien genial muy bien y la verdad es que voy bastante bien mirad me faltan 4 misiones diarias que yo supongo que lo voy a conseguir ahora tengo 4400 de ADN de super boss de este asi que nos va a venir genial la verdad ojo porque puedo recoger de aqui algo ah puedo reclamar este carnivoros estrella venga vamos a reclamarlo ahi esta uno mas necesito al bananogmius por supuesto necesito al al dilophosaurus de generacion 2 que fui tonto y no lo consegui creo que el metoposaurus si no me equivoco lo tengo no me acuerdo ya y el zalmocex estoy segura de que si que lo tengo asi que no hay mayor problema y luego estos pues por poquito a poquito iremos fusionando los digo yo de hecho tengo aqui otra fusion que no se si es el sipacign no es nuestro amigo el madre mia lo que has subido tu esto es un cuarto eh antes el rex nos ha costado muchisimo mas este no lo voy a acelerar por supuesto los taposaurus lo que quiero es intentar tenerlo lo maximo posible vale vamos a ir subiendo estos dos a ver si lo subimos al nivel 30 y me faltarian otros dos sipacignus de estos no queria acelerarlo me cachis en la mar ah intentad no acelerar estas cosas a no ser que querais al dinosaurio en ese momento porque es tonteria vamos a ir sacando otro de estos ya que lo tenemos aqui desbloqueado 12 horas uff madre mia bueno no pasa nada a ver y por aqui todavia esto necesito los 11.000 de adn vale pues vamos a ir entonces a por ello no vamos a intentar sacar al al señor este eh como solo necesito carnivoros vamos a poner un carnivoro que con la mitad de ataque pueda matar al bueno vamos a poner un indominus rex de estos mas que nada pongo al indominus rex vale chicos y chicas porque va a ser facil matar a este dinosaurio el microfosaurus como veis solo tiene 342 vale de ataque asi que por mucho que nos ataque mira por ejemplo ya nos lo quitamos de en medio por mucho que nos atacara y vamos a ganar si o si la 2 y 1 y con esto ya nos lo llevamos por delante muy bien facil 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 muy bien descubrimiento por cierto lo que no se si lo tengo desbloqueado o no al caprosucus yo creo que si que lo tengo desbloqueado osea por narices lo tengo que tener desbloqueado madre mia tengo 14 de estos tu dios ultimamente la verdad es que han estado tocando mucho ahora que lo pienso en los sobres y demás dan un montón de criaturas que son muy raras 14 caprosucus madre de dios a ver eeeh itziostega prionosucus no se que usar en realidad a ver creo que si pongo a este creo que puedo ir que si si con uno sobro a sobrar este lo bueno es que luego lo recuperamos en un solo día asi que en ese sentido es bastante bastante bueno el dimetrocarnus de hecho hace poco creo que he conseguido otro nuevo si no me equivoco no se si os lo he llegado a enseñar en algún video pero la verdad es que el dimetrocarnus ahora ultimamente se esta consiguiendo super facil hablando de conseguir super facil creo que tengo la mejora del super adn si no me equivoco venga perfecto lo quitamos de en medio a estos y ya esta a ver porque si no me equivoco como os digo creo que si que tengo la mejora del super adn ahí esta creo que si que lo tengo listo para mejorar perfecto vamos a recuperar esto tambien y vamos a mejorarlo 200 billetes que me han dolido en el alma y cuanto super adn me dan ahora 12 bueno no es que sea lo mejor pero pero algo hace digo yo por cierto esto cuando le faltan 3 horas todavía para el cameroceras yo de eso siempre intento conseguir puntos bips y demás la verdad vamos a seguir con el eriops creo que puedo matar a todos con un indoraptor así que vamos a ello como os digo no debería tener mayor problema con un indoraptor osea mas que nada porque todos tienen menos vida de la que yo de la que yo podría de la que me podrían quitar a mi en realidad así que veremos si ahora me ataca con todo el ichiostega vale voy a atacar con 2 por si acaso cabo en la leche que mala suerte tío que estén defendiéndose y cosas así me dan muchísima rabia la verdad voy a usar 2 porque me da la sensación de que no se había defendido con nada mira que lo iba a decir no verás como no se ha defendido con nada ostras 500 y pico 5 ataques pues no se como me va a dejar pero no quiero arriesgarme nada y prefiero que me ataque vale va a tener 7 ataques ahora debería atacarme si o si y solo me va a hacer 3 así que no va a haber mayor problema con esto 7 ahí está genial ah no me hace 2 claro que yo tenía justo muy bien pues nos lo llevamos por en medio perfecto podría haberme defendido con 3 también por si acaso nunca se sabe lo que te puede pasar pero bueno como ya sabíamos que había atacado con todo por cierto cuanto me falta ahora que he visto esto del edificio 6 días y 23 horas perfecto vamos a seguir muy bien descubrimiento osea me pasó el otro día por ejemplo con el no se si lo veis pero el otro día con el darwinopterus ahora que os estaba diciendo lo del desbloqueo y demás vale yo pensaba que el darwinopterus bueno ahora lo tengo en incubar pero el darwinopterus vale ya sabéis que ha salido este fin de semana en un torneo y yo no tenía ninguno y lo miré digo vale voy a mirar por si acaso porque yo creo que si que aún así te sigue saliendo lo de que lo has desbloqueado y es tontería porque ya lo tengo desbloqueado pero bueno vamos a ir entonces yo creo que voy a hacer exactamente lo mismo voy a poner al indoraptor porque con el indoraptor debería bastar la verdad es que estos indoraptores te valen para todo para estos paquetes y demás que vienen genial muchas veces lo que no sé es cuánto me darán exactamente si me dan 650 igual puedo conseguir algo de de puntos vips vendiendo monedas quizás vale voy a seguir atacando aunque se va a defender con dos ah no perfecto vale pues esto es lo bueno ahora tenemos un montón pero un montón de posibilidades de también matar al caprosucus porque yo voy a tener tres ataques dudo mucho que se haya defendido con tres ahí está veis así que eliminamos a todos conseguimos el paquetito este 200 de adn que me viene genial la verdad otro caprosucus más que tenemos un montón y pondrá que lo he desbloqueado verdad vale 520 me voy a quedar a nada así que puedo vender ahí está ya está disponible pero ya lo tenía así que no hay mayor problema vamos a ver entonces esto no tenemos que venir aquí vamos a vender monedas por puntos de fidelidad ahí está ostras 200 y pico me han dado un montonazo monedas ahí está otra vez dios madre mía pues voy a estar vendiendo monedas siempre porque es que bueno no sé si lo sabéis pero luego vienes aquí ah ya he recogido todo vaya he recogido ya todo venís ahí lo reclamamos y ya está vale vamos a pillar esto por cierto cuánto me falta para indoraptor poquito poquito para el indoraptor vale pues vamos a pillar nuestro apatosaurus genial bueno pues ya lo tenemos por ahí supongo no me lo han dado ahí para elegir ni nada por cierto monedas por 11 cartas voy a cogerlo vale porque la reserva salvaje parece una tontería pero luego muchas veces te dan a elegir para que cambies tu reserva salvaje no indricotrium no vale extremadamente probable enviar encuesta de actualización reciente hay que hacer la pelota ludia no igual luego nos dan ahí cositas buenas nos han dado algo bueno nada nos dan vale pues vamos a ir entonces ahora con vuestras combinaciones voy a empezar con xddino que me dice bliste haz mi combinación te pido que pongas al rex un raptor y al que sea generación 1 o 2 ah vale el rex y raptor el que sea ya sea generación 1 o 2 y un indominus rex de cualquier gen gracias no hay problema si no lo haces pues bueno pues te ha tocado amigo mío así que like por ti vamos a ver vamos a pillar entonces en premios vale voy a intentar poner primero al indominus rex de hecho que ha pasado ah vale criaturas no ahí está perfecto vamos a poner entonces carnívoros porque son todo carnívoros vamos a elegir al indominus rex de generación 2 pero que sea flojito va a ser posible no sé si tendré uno de nivel 1 o algo por el estilo ahí tengo uno de nivel 10 así que podría ser una buena una buena opción creo que voy a poner a este de nivel 10 ahí está donde está ostras y el rex va a ser bastante parecido así que genial vale vamos a poner entonces al raptor que es un poco peor y vamos a poner entonces a nuestro otro tiranosaurus rex creo que voy a usar robo vamos a usar clon con este y con el tiranosaurus rex voy a poner piel blindada vale para que podamos hacer lo que sea en el último momento ya sabéis que la piel blindada lo que hace es que te eliminen del todo el daño que te hace el rival bueno no del todo pero en un 1% o sea en un 1% solo entra así que sería perfecto que mala suerte bueno he tenido suerte porque son herbívoros en realidad así que bastante bien pero he tenido mala suerte en el sentido de luego la anulación con el clon del velociraptor tampoco importa demasiado porque como os digo al ser herbívoros los demás pues nos dan nos dan un poco igual vamos a ver lo que hace el espinoraptor me cambiará de dinosaurio y dirá bueno como este es el mejor que tengo voy a poner primero a los herbívoros no me ataca directamente oh my god me ha dejado a 10 muy bien vale pues voy a atacar con todo no puedo hacer otra cosa está guay eh tener al nuevo tiranosaurus rex o sea tener al tiranosaurus rex de nuevo al nivel 40 como os digo tenía muchas ganas de tenerlo más que nada porque es un dinosaurio que he echado de menos sinceramente he echado mucho de menos a este dinosaurio vale supongo que me atacará con uno luego yo voy a tener tres ataques y aún así creo que no voy a hacerle nada porque es 300 459 no le voy a hacer nada así que voy a guardar todo vale el velociraptor lo que va a hacer ahora mismo es guardar todo muy bien creo que voy a tener tres turnos ahora verdad anulación me anula el clon así que nos da igual voy a guardar todo porque así lo que consigo es tener luego más para el tiranosaurus rex que se había guardado lo otro claro como no le mataba ha hecho bien ha hecho bien en realidad como yo con el velociraptor no le iba a matar oh me ataca con todo genial bueno pues dos ataques para el tiranosaurus rex voy a necesitar tres quizás vale dos tres ataques voy a necesitar pero puedo guardar todo ¿por qué? porque nos da igual porque luego la anulación esta vale se va a quitar o sea ahora nos quita la anulación y yo vuelvo a tener mi mod en teoría activado ahí está ¿veis? y aún así nosotros aluna y rincu en realidad de dos ataques lo vamos a matar así que ya haga lo que haga este pobre pájaro raro vamos a ganar por cierto ahí también he visto un mod de un dinosaurio híbrido que está con el ave del terror para esto os estoy diciendo para Jurassic World Evolution la verdad es que quizás sería una buena idea traerlo voy a meter ahí un mordiscazo tenía ganas de volver a traer al Tiranosaurus Rex ahí ganamos creo que voy a usar esta imagen de miniatura hacía mucho que no le veía rugir así además es que mola un montón no me digáis que no mola un montonazo vale uy que pena 50 de ADN de velociraptor nos hubiera venido genial la verdad pero bueno vamos a ir ahora con la siguiente combinación es de Federico Castelo que me dice Blister soy nuevo suscriptor por favor usa mi combinación es el Indoraptor de generación 1 Spinotasuchus y Dimetrocarnus voy a poner de todas maneras por aquí Spinotasuchus como os gustan a todos los carnívoros tío y en realidad suele ser lo peor poner tantos tantos dinosaurios o sea tantos dinosaurios carnívoros no suele ser una buena idea en vez del Dimetrocarnus vamos a poner al Tiranosaurus Rex de generación 1 vale vamos a poner el Spinotasuchus entonces la verdad es que el Spinotasuchus lo voy a dejar así no le voy a poner ni clon ni nada a quien si le voy a poner clon va a ser a nuestro amigo el Tiranosaurus Rex ojo vale debería estar por aquí ¿no? creo aquí está perfecto creo que es uno de los mejores legendarios que hay ¿no? de hecho el Tiranosaurus Rex tiene pinta de que sí recuperación instantánea me quedaba una así que genial muy bien vamos a ver entonces ahora que usamos creo que voy a usar toxina o algo por el estilo voy a usar púas vamos a poner instinto y vamos a ponerle clon al Tiranosaurus Rex muy bien creo que con esto debería bastar ya veremos a ver ojalá no nos toquen demasiados anfibios ya sabéis que suele ser lo peor usar un montón de ¡oh my god! el Indoraptor de generación 2 al nivel 40 y además me ponen un Inspirar pues nada buena suerte como diría madre mía venga más todavía estoy por cambiar al Tiranosaurus Rex y ponerle clon ¿eh? de hecho voy a atacar ¿vale? voy a sacrificar al Indoraptor voy a sacrificar al Indoraptor y voy a dejar que me maten también al Spinota Sucus ¿por qué? porque de esta manera creo que voy a conseguir más cosas de hecho si lo hago bien como con el Tiranosaurus Rex va a estar con clonación en todo momento a ver me tiene que atacar con uno eso es voy a arriesgarme ahora con el Spinota Sucus ¿vale? aunque creo que lo que va a hacer es se ha guardado el otro lo más probable ¿verdad? madre mía no le he hecho nada creo que se ha guardado seguramente ahí está ¿veis? y ahora va a tener 3 entonces he hecho bien en guardar estos dos turnos ¿por qué? porque de esta manera lo que vamos a conseguir es que el Tiranosaurus Rex tenga todo lo posible para poder enfrentarse luego al siguiente ahí está ¿veis? nos ataca con todo es que madre mía tío que destrozo nos está haciendo el Indoraptor este bueno nosotros vamos a tener ahora 6000 así que no hay problema no le vamos a clonar así que vamos a pillar la vida ojalá se quedara el primer clon ¿no? o sea que se te quedara la vida como está pero bueno vamos a ver 1, 2, 3 perfecto y voy a defenderme con 2 mirad lo que os digo ¿por qué? porque luego en teoría en cuanto acabe con el Indoraptor este ¿vale? ahora me van a dar se supone que con el mod del Spinota Sukus me van a dar un turno más espero no las tengo yo todas conmigo de todas maneras bueno se clona para peor vamos a ver lo que hace si tenemos suerte nos ataca con todo ah que mala suerte lo malo de aquí que voy a necesitar 3 ataques por lo menos para matar al voy a hacer 4 y 1 para defenderme ahí está genial tío que bien vale pues creo que aún así hemos ganado creo que aún así hemos ganado vamos a tener mala suerte bueno tiene mucha vida no 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 vamos a tener tanta mala suerte mirad vamos a copiarle lo que es la vida y aunque el ataque tengamos un poco menos me ha dado ahí un un algo vamos a tener un poco menos de ataque pero lo vamos a seguir teniendo potenciado vale por mucho que aparezca que es menos y ya veis o sea él tiene 175 de ataque poco nos puede hacer nos ataca con todo ojo oh my god menos mal que me había defendido vamos a atacar con todo y fuera quien diría que con un maldito tiranosaurus rex íbamos a ganar todo chicos y chicas o sea esta si que ha sido la épica esta si que ha sido la épica por favor quiero que dejéis un like ahora mismo al vídeo si no lo habíais dejado antes madre mía que guapo ha estado tío pues bueno chicos y chicas voy a dejar por aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado nos vemos en el siguiente en donde pues no sé intentaré traer alguna cosa nueva también seguramente traeré a los dinosaurios vips vale porque tengo tres dinosaurios vips nuevos totalmente así que me encantaría traeroslos lo dicho nos vemos en nos vemos en el siguiente un saludo a todos y a todas y adiós un saludo a todos y adiós